Música Señores, saludos, buenas tardes, bienvenidos a EN Meridiano. Un gran placer compartir la jornada de este día con todos ustedes. Es el lunes, lunes 27 de marzo, año 2023. Termina el tercer mes del año esta semana y rápidamente se acerca la Semana Mayor, la Semana Santa. Aquí estamos como cada día en compañía de Edmundo. Le des una guerra. ¿Todo bien? Todo muy bien. Qué bueno. Mire, yo quiero iniciar el programa con un reconocimiento. ¿A quién? A Calimán, el camarógrafo estrella. Calimán ahorita con un swing de... El tumbado que tiene, ese sombradito ahí de medio lado, mire. Ahí, ahí, ahí. Estoy calentando por Semana Santa. Sí, eso es. Haciendo swing. Así es. Señores, interesante esta semana. Es la última del mes de marzo. Pero está llena de cuantas cosas interesantes que queremos compartir con ustedes. El fin de semana se caracterizó por varios eventos. El primero es la cumbre, que terminó el sábado, vigésima octava, cumbre iberoamericana, donde el país fue el anfitrión de ese magno evento, que tuvo figuras sobresalientes de toda Iberoamérica, comenzando por las autoridades españolas y de Portugal. España tuvo el rey y el presidente Pedro Sánchez, pero también de Portugal el primer ministro y el presidente de Sousa. Y así, por el estilo, llegaron varios presidentes, dice la prensa internacional, de diferentes ideologías, y menciona ahí el caso de Boris y Petro, que son de la moderna izquierda. Tremendo ese ordenario. Boris de Chile y Petro de Colombia, pero ahí estuvo también el presidente cubano, Díaz Canel, que es de la izquierda de aquellos tiempos. La ultra. Sí, esa izquierda famosa, pero también... Nacional y recalcitrante. Sí, pero también presidente de corte democrático, como es el caso de nuestro presidente, un hombre progresista, Luis Abinader, estuvo también el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, y otros presidentes que se capan porque son muchos, eran 14 en total. Y los grandes ausentes, y así lo reseña la prensa internacional, fueron los de los países líderes. Lula de Brasil, que estuvo ausente porque tenía programado un viaje para China, pero no fue posible hacerlo porque le dio neumonía en la víspera. Y lo suspendió, pero tampoco pudo venir aquí. Y también el presidente López Obrador de México, que es un hombre que sale poco de su país. No es aficionado a este tipo de eventos. Bueno, de todas maneras, quiero compartir con ustedes el mundo, me lo va a permitir, referirme brevemente a lo que es la agenda del Pacto de Santo Domingo, que es el resultado final de la cumbre y que fue firmado por todos los presidentes. El primero del punto, ahí puede verlo, quizás no lo ponga en pantalla el editor, la carta medioambiental, que es un compromiso que hacen todos los países por luchar contra el cambio climático y mejorar las situaciones de la naturaleza, para que no siga castigando el hombre a la misma naturaleza y la naturaleza no lo devuelva con bondad. Una ruta crítica para alcanzar una seguridad alimentaria incluyente y sostenible, en eso República Dominicana, se puso como ejemplo, que es un país que produce el 85% de los alimentos que consume, la carta de principio y derecho del entorno digital, que es que cada país se adapte a la modernidad digital y que crezca como está creciendo ese mundo de la tecnología y el otro es hacer un plan común para conseguir mejores condiciones en los financiamientos internacionales para impulsar el desarrollo. El quinto elemento fue la visibilización del tema de la crisis haitiana que lo planteó el presidente Luis Abinader y tuvo el respaldo del auditorio completo cuando dijo que la comunidad internacional debe ir en ayuda de Haití, un país que se está desangrando y cada día luce en peores condiciones por el asunto de las bandas armadas que son incontrolables. Felicitarnos y felicitar al anfitrión de esa gran cumbre, Luis Abinader, que hizo gala de la buena organización y nada, yo pienso que todo quedó bien. Bueno, sí, la verdad es que eventos como ese son muy importantes porque ponen a la República Dominicana en el ojo del mundo, discutiendo de temas que son sumamente importantes, como es el tema de la sostenibilidad del medio ambiente, la creación de un modelo de desarrollo productivo sostenible con el medio ambiente, empujar e insertarse a la región en el mundo digital, que es una realidad, que es sine qua non, que lo haga todo el que quiere mantenerse a la vanguardia de lo que está pasando en el mundo y de lo que van a ser las tendencias y las realidades económicas. El que no esté acorde con la tecnología sencillamente está en la prehistoria. También está el tema del financiamiento. Precisamente, digamos que a principios o en la primera década de este siglo, el mundo se vio golpeado por la crisis financiera internacional. Y eso obligó a América Latina y a los países miembros de Iberoamérica a que se endeudaran de una manera vertiginosa. Al momento de explotar la crisis, la región que tenía menos problemas de deuda era América Latina. Pero para poder sobrellevar, la deuda tuvo que endeudarse. Y ahora, la situación del COVID, que se ha juntado con la crisis económica provocada por la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, las deudas de todos los países del área han crecido de una manera que ya se tornan insostenibles. Y por eso, además de las autoridades dominicanas, especialmente de parte del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que incluso hizo una propuesta de un nuevo modelo para endeudarse de manera tal de que no afecte tanto la sostenibilidad financiera de los países, pues también lo externaron los otros representantes de los países miembros de este cónclave. Lo que quiere decir que la propuesta de la República Dominicana fue bien acogida. Y finalmente, don Freddy, está el tema de Haití. Bueno, yo insisto. La República Dominicana es que tiene que asumir acciones internas. ¿Por qué? Porque, bueno, contó con el respaldo de los otros jefes de Estado y representantes de todos los países miembros de este cónclave iberoamericano. Pero el final del camino es un enunciado. Es solo un enunciado. Es solamente ser solidario, desde el punto de vista conceptual, con el presidente de la República. Pero ninguno va a ejecutar ninguna actividad concreta para que se haga realidad el apoyo que necesita Haití. Haití, que al final del camino, ninguno de los países que asistieron, exceptuando quizás a Portugal y a España, tienen el poder económico suficiente como para sentarse a apoyar a Haití. Cada uno de esos países de América Latina, todos son países en vía de desarrollo, con muchísimos problemas. Muchísimos problemas de desigualdad, muchísimos problemas de pobreza, etcétera, etcétera. Todos los problemas que estamos enfrentando aquí, también están enfrentando todos esos países. En consecuencia, un problema que no es ni siquiera de ellos, ellos no le van a hacer mucho caso. Así que yo reitero, ni tampoco de este cónclave va a subir ningún enunciado que obligue o que estimule a los países con capacidad para resolver el problema, como son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, etcétera, etcétera, los países ricos. Ninguno de los que acudieron a ese cónclave tiene la capacidad de imponer a los países poderosos que intervengan en Haití. Y en consecuencia, ese tema va a seguir ahí. Somos nosotros que tenemos que tomar las medidas internas para protegernos de la situación de Haití. Así es. Mire, Mundo, quiero que toquemos el tema de la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, en el día de ayer. Y lo dividamos en dos partes. Yo quiero tocar la parte de lo que es la movilización que se originó allí. Le voy a dejar la parte retórica a usted para que se refiera al discurso del presidente Danilo Medina. Bueno, el evento que fue convocado por el Comité Político a los fines de elegir el método de la elección de los candidatos del PLD para las próximas elecciones municipales de febrero y nacionales de mayo. Porque están acercándose los plazos de vencimiento para ir definiendo ese tipo de situaciones. La forma, el método, lo modelo para la elección de los candidatos. La reunión se dio perfectamente y se determinó, por recomendación del Comité Político, así lo aprobó el Comité Central, utilizar el método de las encuestas para escoger los candidatos y los lugares donde no se pueda hacer de esa forma. Se buscará otro método que será consensuado con los propios dirigentes locales en cada locación. Así la cosa, el evento cumplió con su objetivo. Fue muy bien organizado y bien llevado. Sin embargo, al final del evento se produjo un encontronazo con la Policía Nacional, que una vez más demuestra lo torpe que es y lo poco que está ganando en su programa de reforma. Esos dirigentes del PLD, muchos de los cuales eran del interior, al término del evento, bueno, pues salieron y como estaban conociendo la medida de cohesión contra varios dirigentes del PLD en el Palacio de Justicia, se dirigieron, intentaron dirigirse al Palacio de Justicia para manifestarles su apoyo. Y efectivamente, la policía que estaba guardando el perímetro del local del PLD y guardando el perímetro del local del Palacio de Justicia, salió a detener la gente que pretendía llegar al Palacio de Justicia y le lanzaron unos gases lacrimógenos, algunos de los cuales cayeron en el patio del propio local central del PLD, produciéndose lo que ustedes vieron en los videos que durante todo el día se convirtieron en virales. Mucha gente lesionada, corriendo, depavorido, incluso un camarógrafo de aquí del Canario, un periodista, también se resultaron ligeramente afectados, igual que muchos de los que marchaban. Y lo peor de todo, no era más la actuación de la policía, que está, repito, muy mal dirigida, sino la versión distorsionante y charlatana que ofreció el vocero de la policía, diciendo que no tiraron gases lacrimógenos. Una cosa evidente que todo el mundo la vio. ¿Y que no fue la policía? Y entonces vienen a decir... Un infiltrado. Señores, pero hay firme, ya estaban los medios de comunicación allí, y se ve a los policías lanzando los gases. Entonces, esa es la forma en que actúa una policía que dice estar siendo reformada. Una actitud irresponsable de parte de... ¿Es el vehículo de una regidora del PLD que lo incendiaron? Frente al local, una actitud irresponsable del vocero de la policía que debiera ser destituido, pienso yo, porque el que mete la pata de esa manera tan burda, no merece tener ese cargo porque le está haciendo un daño a la institución. Por eso es que la policía no tiene crédito, que ha perdido todo el crédito posible, debido a que hace una cosa y ella misma se demiente. Don Freddy, ¿cómo es que se llama? ¿Bengochea? ¿Cómo es? ¿Bengochea? ¿Bengochea? Para mí, eso no es una decisión absoluta del jefe de la policía. El jefe de la policía, usted sabe que ha perdido la autoridad, que él lo manda. Entonces, yo tengo que pensar que eso fue Pepe Vila, ¡Bengochea! El ministro de Interior y Policía, el Chu, y no sé si también decía el presidente. Porque yo no creo que sea una decisión tan torpe. Se le haya permitido que se le tome a este jefe de la policía. ¿Usted sabe lo que es? Usted es ir a acercar el... ¿Qué es lo que era eso? ¿Ir a acercar el local del PLD? Porque está bien que usted haga un cordón. No, no, pero el papel de la policía es cuidar el orden público. Hasta ahí yo lo admito. Ahora, una cosa de usted, proteger la propiedad privada, evitar la alteración del orden público, y otra cosa es agredir, como agredieron a ese grupo de gente de que iba caminando pacíficamente, o intentó caminar pacíficamente. Bueno, lo que le estoy diciendo, pero fue ahí saliendo de... No, y entonces desmentirlo, ¿no? Que no, la policía no tiró gases. Mira, don Freddy. Yo le voy a decir lo siguiente. El PRM tiene un tiempo, el PRM del 2023 se parece al PLD del 2020, que actúa de manera errática y soberbia. antidemocrática. ¿Eh? Eso yo... Mira, aquí yo tengo unos cortecitos. De Danilo Medina. De las... De Danilo Medina. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. El contenido del discurso de Danilo Medina en la reunión de ayer del Comité Central, convocado por el Comité Político, donde Danilo lucía bien. Sí. Pese a que él le informó en la víspera que le habían diagnosticado cáncer, físicamente lucía bien. Sí. Lucía enérgico, incluso en su discurso. Hay dos cortecitos. En uno, él dice que definitivamente este gobierno no ha judicializado la política y en otro dice que hay una derriba dictatorial, autoritaria. ¿Lo tenemos aquí? Pues vamos a verlo. Como punto por punto en la República Dominicana se está aplicando el guión de la politización de la justicia, el ya tristemente famoso lawfare. Y esa es una de las derivas más desastrosas que puede vivir un país. Hemos visto como algunos miembros del Ministerio Público han desconocido su deber de investigación imparcial y se han entregado ya sin disimulo a la persecución política. Precisamente eso, un mensaje de esperanza, de fortaleza y sobre todo de resistencia y valor. Porque nuestro país está viviendo una situación de máxima gravedad. Esa es la verdad. Vivimos momentos que deben preocupar no solo a los peledeístas, sino a todos los demócratas de la República Dominicana. Hechos que llaman a la acción a todos los que valoramos la independencia de la justicia, la estabilidad institucional y la convivencia pacífica. Y es precisamente en estos momentos cuando se requiere lo mejor de nosotros, nuestros mejores principios, nuestra mayor energía y toda nuestra determinación. Compañeros y compañeras, los tiempos que vivimos requieren del PLD más fuerte, de la ciudadanía más fuerte y del liderazgo político más fuerte. porque solo así podemos proteger nuestra democracia de esta deriva autoritaria en la que algunos quieren hundir a la República Dominicana. Precisamente eso, un mensaje de esperanza, de fortaleza. mire, don Freddy, Guido Gómez Mazara, que uno puede decir que es un crítico del gobierno, pero es del PRM, pero que además ha sido el principal defensor de todas las iniciativas que ha llevado a cabo el Ministerio Público, que él es quien más la defiende. E incluso, muchos de esos expedientes fue el mismo que lo depositó. Fue el que lo depositó. Mira lo que dice aquí Guido Gómez Mazara. Hoy, mañana y siempre defenderé el derecho a la protesta pacífica. Lanzar, eso, eso es, eso es una información de que tanto la fuerza del pueblo como el PRD y también el Partido Reformista y también Peñaguaba, se han solidarizado porque no pueden estar de acuerdo con eso. Entonces, ¿qué dice Guido? Hoy, mañana y siempre defenderé el derecho a la protesta pacífica. Lanzar bombas lacrimógenas nos remite a épocas turbulentas, presumiblemente superadas. La imprudencia y excesos policiales daña procesos de adensatamiento impulsados por la Procuraduría General de la República. Así es. Sí, es una pena que la policía continúa con ese método. De toda manera, mundo, ¿le queda parte de los discursos? Me queda, vamos a ver en el próximo. Ok, la pausa, señor. Ok.